Hola para todos, feliz y bendecida tarde. Hoy toca que hacerle reposición de solución nutritiva a nuestro sistema Cracky. Ya han pasado algunos días, ya la solución nutritiva que originalmente le colocamos ya está muy muy reducida. Lo que se hace necesario que le coloquemos nuevamente solución nutritiva a nuestro sistema. Muy bien, recordando siempre y no dejando de considerar el hecho de que ya como la planta está desarrollada, ya como su sistema ya ha desarrollado sus capacidades fisiológicas para asimilar oxígeno de la cámara que se genera en el sistema, entonces es obligatorio que tengamos que dejar un espacio generando esa cámara de aire donde la planta pueda seguir su proceso fisiológico de asimilación de oxígeno a través de ese grupo de raíces especializadas. Muy bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es simplemente a preparar solución nutritiva dentro del envase en el que se encuentra depositada nuestra planta de pepino en este caso, generando el crecimiento y el desarrollo. Recuerden que en el sistema Cracky que no necesita de mucho tratamiento, solamente tener un mínimo de cuidado con respecto casualmente a esto que estoy haciendo. Estoy en este momento preparando o voy a preparar, vamos a preparar porque lo vamos a hacer entre todos, vamos a preparar la solución nutritiva para reponer dentro del envase donde se está desarrollando las raíces de la planta una nueva sal mineral, una nueva solución nutritiva que le permita a la planta continuar su proceso fisiológico. Muy bien, vamos a echarle una miradita primero, vamos a quitar de aquí, vamos a darle primero una miradita a la planta, vamos a ver las condiciones en las que se encuentran en estos momentos, vamos a ver, miren, vamos a ver, yo creo que sí pueden ver, tenemos días que no los vemos, tenemos ya muy poca solución nutritiva, muy, muy poca, era justo y necesario de que hoy hiciéramos la reposición, entonces es justamente lo que vamos a hacer, vamos a reponer las sales minerales para que la planta pueda continuar su proceso vital y se pueda seguir desarrollando, vamos a darle un giro a esta cosa aquí para que se pueda ver qué es lo que estamos haciendo. Muy bien, vamos a ver, por aquí tenemos, por aquí tenemos, perfecto. Ahora sí, lo primero que vamos a realizar es, vamos a levantar esta tapa, vamos a levantar la tapadera, como llaman, y vamos a agregar agua, simple y pura agua, vamos a agregar agua, por aquí tenemos el agua, ya la vamos, vamos a quitar de aquí, vamos a hacerlo de una forma más inteligente, vamos a arrimar un poquito las raíces para allá, y vamos a agregar agua, el agua que comúnmente utilizamos para agregar a nuestras plantas en sus soluciones nutritivas. Esto es lo que vamos a hacer, agregamos agüita para que llevemos a un nivel, a un nivel que me permita, insisto, de que aún, de que aún en el sistema quede, de que aún en el sistema quede, esa cámara de aire que le va a permitir a la planta seguir su proceso vital, seguir su proceso, muy bien, yo creo que ahí es suficiente, ahí es suficiente, ahí las raíces están nadando, 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 vamos a ver, vamos a ver para que lo volvamos a visualizar, para que volvamos a visualizar, miren ahora cómo está, miren cómo quedó el agua, ok, ahí hay agua, eso tiene una conductividad eléctrica muy baja, por lo tanto nosotros necesitamos mejorar esa conductividad eléctrica. Lo primero que vamos a hacer, o el paso número dos en este caso, es ahora medir los valores, medir los valores de pH y los valores de conductividad eléctrica. Muy bien, medimos el pH, medimos la conductividad eléctrica, y de esa forma vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer. Agarramos nuestro equipo, multiparamétrico en el caso mío, está programado para iniciar en pH, vamos a medir el pH, le damos el pH, el pH, el pH, el pH lo tenemos cerca de 6.35, es un pH considerablemente bien para la preparación de la solución nutritiva, considerablemente bien. No tenemos allí ningún tipo de problema, incluso 6.29, 6.28 va bajando y bajando, bajando y bajando, 6.28, lo tenemos en buenas condiciones, miren, 6.27, pero claro, ahí empieza a bajar porque ya saqué el equipo del sistema. Vamos ahora a medir los microsiemen. Sabemos que ya no tenemos, no tenemos que agregar, ni para aumentar, ni para disminuir el pH, porque es un pH ideal para realizar la solución. Tenemos apenas 558, 558 microsiemen de conductividad eléctrica. Vamos entonces ahora a la parte más profesional. vamos a tomar solución nutritiva, no es que nos la vamos a beber, sino que la vamos a tomar, vamos a agarrar solución nutritiva en este envase y vamos a tratar de aproximadamente agregar un litro. Ok, sacamos aproximadamente un litro. Muy bien. En ese litro nosotros tenemos 500 microsiemen. Vamos a agregar soluciones madre para incrementar la conductividad eléctrica. ¿Cuánto vamos a agregar? Tenemos 500, vamos a agregarle, digamos que allí tenemos aproximadamente 6 litros de solución nutritiva, 24, yo creo que le deberíamos agregar, vamos a agregarle 25 ml. 25 ml. Muy bien. Por aquí estamos agregando 20 ml. Y le agregamos 5 ml. Muy bien. Ya agregamos 25 ml de mi solución madre A. Recuerden que la solución madre A está compuesta por nitrato de calcio. Vamos a agregar ahora la solución madre B. Solución madre B está compuesta por nitrato de potasio y fosfato monopotásico. Agregamos igualmente 25 ml de la solución madre B. Muy bien. Tenemos 20, agregamos 5 más. Agregamos 5 más. Y ya tenemos dentro de la solución la cantidad suficiente de solución madre B, que está compuesta por nitrato de potasio y fosfato monopotásico. Ahora vamos con la solución madre C. Compuesta por sulfato de magnesio y microelementos. Microelementos. ¿Cuánto le vamos a agregar? Le vamos a agregar también 25 ml. Muy bien. Ya tenemos. Y ya tenemos los 25 ml de la solución madre C. De esta manera ya nosotros hemos preparado nuestra solución nutritiva. Este preparativo que está aquí, simplemente lo vamos a agregar aquí. Vamos a dar una mezclada para que se, valga la redundancia, se mezclen todos los componentes. Todos los componentes. Una vez hayamos hecho la mezcla, volvemos a medir los parámetros. Vamos a ver cuánto tenemos de pH. Cuánto nos quedó de pH. Me dice que queda en... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a esperar un ratito. Vamos a esperar un ratito, un ratito, un ratito. Me dice que queda en 6.50. 6.50. Vamos a bajarlo un poquito. Lo vamos a bajar un poquito aplicando. Aplicando, en este caso le vamos a aplicar solamente 3 goticas de ácido fosfórico. 1, 2, 3. 3 goticas de ácido fosfórico para que el pH disminuya un poco. Muy bien. Ya mezclamos nuevamente, volvemos a medir. Volvemos a medir, volvemos a medir. El pH quedó en 6.30, 6.29 y bajando. Es un pH que considerablemente está bien, entendiendo que estamos desarrollando en nuestro cultivo el pepino. Muy bien. Vamos ahora a medir la conductividad eléctrica. Tenemos una conductividad eléctrica de 1.372. Perfecto. Me gusta esa conductividad eléctrica. Exactamente eso es lo que quería ver. Muy bien. De esta forma, nosotros podemos decir que ya preparamos nuevamente la solución nutritiva para que la planta de pepino continúe su desarrollo. Miren, agua oxígena, perdón, agua destilada. Ya yo le eché una lavadita a mi medidor con agua de la que traje para preparar la solución nutritiva. Le quité el exceso de sales minerales que se habían impregnado producto de haber tenido contacto con la solución. Sin embargo, hago una pequeña rociadita con agua destilada para proteger de mejor manera los electrodos. ¿Ok? Y esto lo seco externamente. Sacudo y tapo. Y les va a durar un montón de tiempo. Muy bien. De esta manera, entonces, hemos concluido ya con la preparación de la solución nutritiva en mi sistema Cracky. Les quiero mostrar que ya tenemos en el sistema, ya tenemos por aquí, por aquí, por aquí. Les voy a mostrar que ya tenemos incluso, por aquí vi ahora hace rato, frutas. Frutas. Ya están desarrollándose algunos pepinos. Miren, 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 miren. Aquí hay un pepino. Y aquí se está desarrollando un pepino. Ya eso es un pepino. Un pepino bebé. Ya se está desarrollando por ahí un pepino. Allá se está desarrollando otro. Por aquí vi otro también. Por aquí vi otro. En fin. Ya he visto varios pepinos. Lo que quiere decir que dentro de poco voy a comenzar a comer pepinos de mi sistema Cracky. Miren lo sencillo que es. ¿Cuándo vuelvo a hacer esto? Bueno, cuando se vuelva a consumir nuevamente la solución nutritiva. ¿Cuándo va a hacer eso? Aproximadamente dentro de unos seis días. Entonces, no es un trabajo que te amerite muchísimo consumo de tiempo. No es un trabajo que te amerite exigentemente que tú tengas que estar todo el tiempo encima del cultivo. Realizando prácticas que en lo común realizamos con los sistemas NFT, con los sistemas de raíz flotante, con los sistemas incluso verticales y pare de contar los sistemas a los que constantemente tenemos que estar haciendo mantenimiento y estar pendiente siempre de la conductividad eléctrica del pH. Porque una de las bondades, increíbles bondades, que tiene este sistema es que los valores de la conductividad eléctrica se mantienen muy estables durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Imagínense, nosotros preparamos este sistema hace aproximadamente unos 19, 20 días tal vez. No recuerdo la fecha exacta. Unos 19, 20 días. Primero, ya tenemos frutos, ya están saliendo los pepinos, ya están comenzando a verse los primeros pepinos. ¿Ok? Eso quiere decir que dentro de poco vamos a estar preparando ensaladita. Segundo, no tienes necesariamente que estar pendiente de estar midiendo todos los días. Lo puedes hacer. Lógicamente lo puedes hacer. Si tú quieres tener un control más estricto del desarrollo de tu cultivo y que el sistema esté en las condiciones óptimas en tu cultivo, pues lógicamente tú puedes hacer ese tipo de trabajo. Diariamente tú puedes ir haciendo el control de los valores de la conductividad eléctrica y el pH, pero que no es fundamentalmente necesario. Mientras que en los otros sistemas es fundamentalmente necesario. Aquí, o sea, el agua que se consume del sistema es el agua que realmente transpira la planta. Porque recuerda que en este sistema la tapa está prácticamente hermética. ¿Ok? Prácticamente hermética y es por ello que en vapor para la transpiración, perdón, la evaporación se sucede en muy pocos niveles. Muy pocos niveles. Incluso en esa cámara, en esa cámara donde se desarrolla el cultivo, vamos a ver que creo que se humedeció el lente. Un segundito por aquí. Ok. En esa cámara que se desarrolla allí, entre la lámina, en la lámina que sostiene a la planta y la solución nutritiva, en esa cámara se genera una capa, o sea, una cámara de aire, pero que ese aire también está humectado. ¿De dónde proviene esa humedad? Casualmente de la evaporación. ¿Ok? Como esa agua está allí encerrada, incluso he tenido niveles de temperatura de 36 grados centígrados y miren que no ha hecho ningún tipo de consideraciones adversas en la raíz. Esa raíz está extraordinaria. Por cierto, a propósito de raíz, olvidé agregar el agua oxigenada para desinfectar. Recuerden que eché agua nueva, por lo tanto debo aplicar una pequeña dosis de agua oxigenada. ¿Cuánto voy a aplicar de agua oxigenada? Tengo ahí aproximadamente 6 litros, si aplicamos 0.1 ml preventivo de agua oxigenada, por cada litro quiere decir que por 10 litros serían 1 cc, por 6 litros serían 0.6 cc. Es muy poquito, voy a aplicar 1 cc de agua oxigenada. Voy a aplicar 1 cc de agua oxigenada. Incluso 2, para que me dé la posibilidad de medir. Para que me dé la posibilidad de medir. Perfecto. Y ahora sí, ahora sí está completa. Entonces, en esa cámara de aire, en esa cámara de aire que se genera allí entre la lámina que sostiene la planta y la solución nutritiva, también esa cámara está cargada de mucha humedad. Entonces, la raíz sí se humecta, solo que tiene la mayor capacidad de absorción de oxígeno, porque allí está almacenado una gran cantidad de oxígeno. Imagínense que en esa cámara, el volumen de esa cámara total tenga un 21% de oxígeno. Ese 21% de oxígeno lo está asimilando la planta, lo está aprovechando la planta a través de ese pequeño grupo de raíces que están en esa cámara de aire. Entonces, definitivamente el sistema Cracky es un sistema muy bondadoso, es un sistema bastante extraordinario que ha desarrollado y me ha demostrado que tiene unos niveles de bondad, de bondad sumamente increíbles. Muy bondadoso este sistema, bondadoso en cuanto a lo exigente del mantenimiento, en cuanto a lo exigente del trabajo, en cuanto a lo exigente de la temperatura ambiente y de la temperatura de la solución nutritiva. O sea, cualidades que no conseguimos en otros sistemas como en el NFT. Por ahí alguien me preguntó, a nivel comercial, puede que para consumo se pueda hacer el sistema Cracky, pero a nivel comercial no creo. Pues yo voy a demostrar que sí se puede. Estoy haciendo unos planes para hacer un pequeño proyecto de desarrollo un poquito más ambicioso, un poquito más grande, pero con otro método para desarrollar un cultivo de Cracky con una cantidad mayor de plantas y en unas condiciones un poquito diferentes. Chao, chao. Chao.